Si estás viendo esto, eres un tecnópata que controla máquinas con la mente. Contrólala con tus poderes. Mec X-4 es un arma completa que solo puede ser peloteada por ti. ¡Veamos lo que este bebé hace! No te imaginas los horrores que vas a ver. ¡Mec, ejecuta ahora! Mec X-4. Nueva serie. Estreno 18 de febrero.